Como debe ser, con Fernando Castillo Errarte. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Estamos dispuestos a darlo todo por el país y la libertad. Los saluda Fernando Castillo Errarte. Guatemala es, sin lugar a duda, el país más próspero, desarrollado y productivo de Centroamérica. Su población emprendedora y trabajadora, la creatividad y capacidad de sus empresarios, nos ha valido ese primer lugar en Centroamérica. Pero al mismo tiempo, ha despertado la avaricia y el resentimiento de la izquierda nacional e internacional, retrógrada y asesina, que solo habla de pobreza, pero quiere tomar el país por su riqueza. Durante los gobiernos encabezados por militares, se tuvieron avances importantes en economía e infraestructura. El puerto Quetzal, la hidroeléctrica de Chicsoy, el puerto Matías de Galvez, que pasó a ser Santo Tomás de Castilla, y muchas obras más. Desde el año de 1960, vivimos una guerra interna que finalizó en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz. Desafortunadamente, no podemos hacer un listado de obras importantes que hayan dejado los gobiernos civiles, desde el de la democracia cristiana hasta el actual, con excepción del gobierno de Álvaro Arzú, que sí dejó muchas obras de infraestructura, pero no todo fue bueno. Pues la participación de Eduardo Stein, Gustavo Porras y algunos más, que tienen ese pensamiento izquierdista nefasto de guerrilleros derrotados, le dieron en los Acuerdos de Paz una gran ventaja a los guerrilleros, dejando impunes todas las masacres y asesinatos que cometieron durante la guerra, además de restarcimientos. La reducción del número de efectivos del ejército fue un grave error. El haber cerrado la mayoría de las bases y destacamentos militares en el interior y haber terminado con la figura de los comisionados militares fue el triunfo más grande para la guerrilla, triunfo que nunca lograron en el campo de batalla por cobardes y porque se enfrentaron a un ejército profesional capaz, valiente, con doctrina y disciplina. Luego de la reducción aceptada en los Acuerdos de Paz, el presidente Berger hizo una reducción más fuerte aún, todo dirigido por Eduardo Stein, el guerrillero pianista, que era vicepresidente de la República. Los Acuerdos de Paz eran innecesarios, pues ya había desaparecido la Unión de Repúblicas Soviéticas, que era la principal financiista de la guerrilla y Fidel Castro, por lo mismo, estaba sin recursos para seguir financiando el terrorismo en nuestro país, pues Cuba prácticamente era una colonia soviética, por lo que la guerrilla hubiera muerto por inanición, pues los países nórdicos, que también la financiaban, solos no podían hacerlo. Pero lo hecho, el hecho está. Los guatemaltecos hemos sido muy tolerantes con las intromisiones que otros países han tenido en nuestros asuntos internos, situación que durante los gobiernos encabezados por militares no sucedía, porque había dignidad. Durante el enfrentamiento armado, el presidente Romeo Lucas García no toleró las presiones que Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos de América, quería imponer a Guatemala a cambio de seguir vendiéndonos armamento y repuestos para las aeronaves de la Fuerza Aérea guatemalteca. Y lo mandó, ya saben a dónde. Y de ahí en adelante, el ejército tuvo que comprar armas y municiones en el mercado, lo que lo hacía más difícil. Pero gracias a la población civil que se involucró en el enfrentamiento, se ayudó a derrotar a la guerrilla. Y hablo de las comunidades, las patrullas de autodefensa civil, la Reserva de la Fuerza Aérea, que arriesgaron su vida por la patria, como debe ser. Porque, como dice nuestro himno nacional, nuestros hijos valientes y altivos que veneran la paz cual presea, nunca esquivan la ruda pelea si defienden su tierra y su hogar. Los políticos los están llevando a una crisis por sus ambiciones personales. La mayoría de presidentes civiles se vendieron a la comunidad internacional y han tolerado insultos y ataques de países abusivos e intervencionistas a cambio de supuestas donaciones. Los ponen a los guatemaltecos en el papel de indignos y cobardes y no somos ninguna de las dos cosas. Los cobardes son ellos, por su falta de hormonas. Salvo pocas excepciones, como el caso de Jimmy Morales, que con dignidad y valentía echó fuera a la CICIG, a Iván Velásquez y rescindió el convenio con la Organización de Naciones Unidas, contra viento y marea. Yo quiero públicamente agradecer a todos esos hombres militares y civiles valientes que se sacrificaron por su país. Muchas gracias, porque gracias a ustedes somos libres, soberanos e independientes. Yo veo en las redes sociales que todos estamos convencidos que los países que han caído en el socialismo de prósperos pasaron a paupérrimos. Pero, ¿qué estamos haciendo para evitarlo? Estos mensajes que tienen ustedes la paciencia de escuchar, lo cual les agradezco, no son para convencerlos a ustedes de algo que ya saben y están convencidos. Es para despertar su patriotismo y su espíritu de lucha y llamar a una campaña masiva en contra del socialismo que debemos venir. Debemos de salir de nuestra comodidad e implementar una campaña y sacar de su engaño a toda esa gente que le ha puesto oídos a Codeca y a sus mentiras y a esos grupúsculos de indígenas confundidos. Debemos de salir a luchar por nuestro país, por nuestro sistema y por nuestra ideología de libertad y progreso. No debemos seguir permitiendo que envenenen a nuestros niños y jóvenes con esa ideología de género, ni mucho menos permitir que países ajenos opinen y presionen a través de aportes económicos. Debemos involucrarnos en la política, no en la política partidista electorera, sino usar nuestro pensamiento, habilidades y recursos en pelear esta nueva guerra, que es más peligrosa que la anterior, con valentía y dignidad. Cuando hablo de unión, no hablo de hacerlo alrededor de algún candidato a la presidencia. Con las elecciones no vamos a solucionar nada. De las dos docenas de candidatos no podemos esperar nada más que lo mismo. Ellos no quieren componer el país. Ellos están viviendo su fantasía política y alimentando su ego, porque es lo único que alimentan. A sabiendas que si no logran mayoría en el Congreso, no los dejarán gobernar y serán chantajeados por algunos diputados en su intento. Erradiquemos la plaga del comunismo, socialismo, izquierda. Llamémoslo de cualquier manera, es lo mismo, es una plaga. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, no los políticos partidistas, porque tenemos una agenda muy diferente. Ellos quieren cuatro años de bonanza personal y poder, y nosotros queremos un país libre, desarrollado, próspero y seguro. Que no te confundan.